Ok. La respuesta a la pregunta del todo, fase 2. La prueba de recuperación, de que en la manera un poco, participaron aún menos, porque a esta participaron dos personas. La tercera prueba, fase, 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 entregaron un 4. A la recuperación de la tercera, entregaron un 2. Es simplifica, porque en caso de que hay que hacer alguna recuperación, hay solo dos personas que tienen sentido que pidan, y ya hubo una recuperación. O sea, legalmente, también puede, también porque, digamos, si no es hecho la tercera, parece que va a lograr acercarse tres. La prueba de dos horas y media, menos tiempo que el anterior, obviamente, porque no. Un poco similares, pero ya saben, con lo que era, no es exactamente igual, por supuesto. En algunas cosas, o he hecho algunas cosas particulares. El primer ejercicio es parecido al segundo, he cambiado algunas cosas. Y esto por, simplemente, para, que no esperan demasiado similares, va, era un importante ejercicio, principalmente, justificando los pasajes. No hay que, no hay. Y, ¿por qué? Porque cada de estos tiene un sentido. La validez de la protección de Eddington Bardia. Y, como se había visto, debería ser más falso. Y, como se supone que la fuente de, la función de fuente, de lo que se está observando, se simplifica y va de linear con la protección de la óptica, en primera aproximación se puede, exactamente, en primera aproximación, que generalmente quiere decir en primera, debería ser, si dar linealmente. Y nos dice que, entonces, la intensidad que yo observo afuera, a protección de la óptica cero, y con un cierto mu, es más o menos la función de fuente de la mi atmósfera, con protección de la óptica, igual a con el mu. Siendo que, entonces, lo que me dice es que yo, lo que observo en la varia atmósfera en este ejercicio, afuera, y siendo que me han dicho que es uno, es exactamente lo que pasa a la protección de la óptica uno, que quiere decir que al estar al continuo es la base de la atmósfera por la línea donde se forma la línea. Esto lo se era visto acá. Es decir, mencionando que donde se forma la línea es una función de óptica siempre de uno, no más de la línea, quiere decir una profundidad geométrica, que es menor, porque simplemente, siendo que tau es x, y la s, que es de afuera, por la opacidad, siendo que la línea tiene un pasador mayor, la x tiene que ser, la distancia a la s, tiene que ser menor, porque es siempre uno, un producto. ¿Esto por qué? Porque nosotros nos dicen que el punto del continuo es bien aproximado por el cuerpo nero, a una temperatura de C. El punto del continuo. Después nos va a decir cuál es la, cómo varía la temperatura, que, etcétera, es R0, entonces R mayor que R0, en este caso, estamos en una atmósfera, no, como en la corrección que alguno me puso, hablando del núcleo, estamos hablando del módulo de atmósfera estelaria. Todo lo que es el interior de la estrellita, no nos interesa. Es de la comienza de la atmósfera, hasta donde termina la atmósfera. Si podemos cerrarlo hasta nosotros, generalmente a un cierto tamaño, que es una cierta cantidad de altura de escala. La base nos muestra que es el Tau 1. Esto es importante en el barrio, porque siendo que yo, esto me dice que el módulo continuo se forma, que yo lo que miro exactamente al estado de la atmósfera 1. De consecuencia, para saber cuál es la temperatura del módulo continuo, la Tse, tengo que ponerme en esto aquí a R0. Si pongo R0 a K, R menos R0 es 0, dividido de, obviamente es 0, más 1, 1, consente el 0. El C0 es la mi temperatura del continuo. Y esto es lo que me dice, por ejemplo, esto. También me se conoce que la, hoy vamos a hablar de líneas petral, me hace una referencia en los flujos, en la cantidad de intensidad que pasa. Podemos aproximar que el truco va con la J, entonces con la, acá, y la línea, como es. Antes era simple, porque era el cuerpo negro, planteado, definido acá. Acá no lo sabemos, puede ser varios. Quello que sabemos, es que pero el equilibrio estatístico y dominado por colisiones. Y como se había visto, anteriormente, exactamente como cuando habíamos visto los que se, el, anterior era si tenía esta en general, y cuando esto, el raporte, es gobernado por el NL, o el NU, por la ley, la ecuación de Boltzmann, entonces no se nos da la planchiana, simplemente, si tenemos solo la collisione, si es dominado por la collisione, es el equilibrio estatístico, que es esto, entonces me queda solo esto, si es dominado por la collisione, lo que obtengo es esto, y al final, hemos visto que si es dominado por la collisione, el raporte entre NU e NL es el equilibrio termodinámico, que es decir, la ecuación de Marshall-Boltzmann, la ecuación de Marshall-Boltzmann, de consecuencia, acá entra LTE, obtenemos la planchiana. De una manera diferente, como se lo habíamos mencionado en la clase, para decir que vamos en el equilibrio termodinámico, entonces obtenemos la planchiana. ¿Por qué? Ahora, con esto, podemos deducir que también la línea, la intensidad al centro de la línea va con la planchiana. Y más que todo, también porque la ecuación de Newton-Barber nos dice que está en la alta agua, su town, la superficie de la Ártica 1. Entonces, la podemos, esta aproximación, estos efectos, están paralelos, simplemente, porque es la base de la línea de un barrio. El efecto de Inglaterra, porque si no, dentro de un poco, de manera complicado, hacerlo de todo el campo, no es un curso de espectroscopía, es un curso de Atmosfera Estelar, que era simplemente para comprender un momento como se observa. Después, como se había visto anteriormente, la planchiana, 2, ac, 3, 6, 4, amén, ammetto che non lo recuerdo sempre perfectamente, sí, pero después un poco, es una ecuación que uno aprende también a recordar. 1, 2, con un exponencial h nu y k menos 1. Quello que sabemos es, en este caso, es un poco diferente, porque lo que me dice, es que, en vez de saber la intensidad del, que la mitad de la línea es la mitad de la mitad del continuo, me dice que tiene un grupo residual igual a .25. y es la misma cosa, es que el flujo residual es nada más la intención que observo respecto al invertido. Flujo, pero en esta aproximación habíamos visto que la, se puede donde estaba. a, no, pero en esta aproximación es decir, no, no, en consecuencia que lo que tengo es que por la línea por el continuo ahora siendo que es la misma frecuencia obviamente acá puede decir que el ideal sería por la energía entonces sería pero si multiplica arriba y abajo por la elimino por la misma cantidad una razón no me canta yo lo he dado en lambda lo que me interesa es separado acenu a parte menos uno de continuo esto es un 4 y si lo tengo porque era simplemente a la base entonces era r igual a r0 entonces era el tercero de la fórmula que lo que me interesa intento traer esto entonces esto lo porto acá entiendo que entonces e acenu ktl menos uno es iguale a 4 per e acenu kt menos uno esto pongo un mas uno es 4 menos 4 más uno el proceso con 4 esponentale menos 3 esto es un logaritmo a esto punto semplicemente che la temperatura della linea face nu e in damasche 6 dividido l l'onda e no es 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 pero vabbé si hace el calcolo para ayudar a via el acá lo mismo se se tu ya acá porque la nu es un se con lambda no para nada le ho dato a c se su k b el valor lo pone dentro dividen con el y en y hace caso obtiene el 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 tel la temperatura della linea la temperatura della linea yo so que la temperatura en cierta altura en damasche es cero por 1 mas ponemos delta r tanto o x per altura in maniera un poco molesta di no no esto no è todo il quadrato le conseguenza io quello che tengo è che 1 mas x su d è ugual a cero temperatura tra della linea tra x perché è sulla porta del quadrato meno 1 e poi ottengo la mia altura che mi era meno r0 che mi interessa non è r infatti non sa r0 perché non era interessante avrei potuto imponere le r0 vedere chi è che si mi iba a dar la distanza del secco praticamente che non era la segura perché era l'altura della spetta alla stessa però comunque è tipo r migliore per lo finale di settimedia ma è il grano tante per curiosità ac alfa ac beta ac gamma sono tre primiere della serie dei balli diciamo lo calcolo va bene può essere un po' perder tempo ma la parte principale interessante era esplicare perché io podía semplicemente assegnare alla planchiana ad ambos uno continuo facile perché c'è scritto a la linea perché in un equilibrio statistico non è troppo colisione di conseguenza la relazione entre il numero di particoli in vari estados è similmente la ecuazione era ugual a quella per l'equilibrio terminale local è quella dell'ecuazione di Boltzmann di conseguenza la linea todo quello che passa nella atmosfera hasta che vale esto se considerate che vale e vanno con una planchiana questo dos mi semplificava questo mi semplifica lo calcolo e questo mi deve decir che ok ma se forman il continuo il continuo si forma a o 1 che è il r0 r0 si forma continuo e di conseguenza la tentura continua è r particolare e sto diciamo lo passiamo al 3 che dopo lo diciamo il dos che era un poco quello e sto diciamo retomandolo era un eh divido perché era una considerazione acá è esta quella considerazione che si ottiene qui lato quando si ha il calcolo ed è facile pace è una sua distanza una sola distanza il gradiente è la funzione su una distanza se divido la funzione ottengo una sola distanza in questo caso l'altura di scala il valore dell'altura di scala della l'iniziale è messa perché un minutura se suma con l'inverso cosa ottengo che per esempio se abbiamo visto la travesse se il gradiente è positivo questo si aumenta di conseguenza rispetto al gradiente di conseguenza quello che ottengo è che questo è ma grande e sul verso è ma cico quindi ace è ma cica se è negativo questo è ma cico di conseguenza sul verso è ma grande e ace si pone ma grande si può dimostrare usando la formula che spesa quella che varia con la ottica che la lo spessor in valore di ace è postante cambiando la gradiente effettivamente la diciamo se sono tre quattro ace cambio gradiente la densità la struttura la struttura dell'atmosfera quando si contrari questo perché è questo è molto più facile vedere che passa quindi la transizione una fortuna aumenta aumenta fortemente questo è dire significa che il delta è bastante positivo e grande questo significa che è molto più grande quindi il mio che che è che qual è il comportamento di fare il comportamento di l'atmosfera come è la variazione in regione di transizione e perché che passa se la l'atmosfera è chico chiede 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 uno ha lo mismo se considero il la lo ca lo dato che de cae l'atmosfera il logaritmo mas è grande questo la altura di escala è praticamente distanza dopo che rho h è un terzo ma o meno questo quindi più lo pongo grande più se demora a diminuire ma questo è chico va a velo a diminuire enton se mas h è chico mas la densità baja rapidamente quello che mi spero di conseguenza se io tengo un un fuertemente la temperatura è che la mia densità mi cae rapidamente e di è verano la densità non si fa un salto con la densità che crece rapidamente la l'atmosfera la cc se si comparsa perché rapidamente va a zero e di conseguenza se io considero ad esempio fin l'atmosfera a un certo valore che trae si ma meno a k lo va a llegare a su valore mucho mas rapidamente che fuera come antes a c'è l'atmosfera se contrae con forte cresita della temperatura mentre se c'è fria sendo che la acce cresce sendo che diciamo decai diciamo così se la temperatura termina l'atmosfera a tre acce e creare acce l'atmosfera è molto ma grande in conseguenza l'atmosfera densità decresce in maniera molto legata acca il secondo era dato un po' ma di punto però entriamo de base lo mismo acca è esprimito che è una clara l'anima espectral la c'è delta dell'hidrofino la quarta serie di banner quindi che resiede stato N6 A12 e la instruzione sono 410 nanometri è la siguiente di e esto e esto è igual cosa cambia cambia semplicemente come le entrego la cosa entonces non estrellas da son 4 1 2 3 4 1 3 4 in fase differente 6 massa solare è bastante massiva di cosa è una bastante calida simplemente così garantizza che si muove praticamente orizzontale nell'evoluzione e quello che ottengo è che passa da ser muy calida o molto frida come va il es lanchamento della linea nella prima tre estrellas e perché allora cosa cambia la metri che che è anche delle le mescli la quantità che è la entonces, lo que pasa es que es, de la ZAMPS, pasa el giant bridge, esto sabemos que pasa, la estrella se impriga y se expande. Lo spunta, el lanzamiento, hemos visto que uno depende de la temperatura y uno depende de la ventana electrónica. El perfil, esto, la parte central, mantiene la temperatura. La temperatura se impriga, entonces, T se pone más chico, bastante más chico porque va con la raíz, depende un poco de la referencia, se pone más chico, siendo dominator, esto se pone más grande. Con un menos, esto quiere decir que es potencial, con menos, una cosa de bastante más grande, esto pienso que era un lambda 4, que es un cuadrado, un menos con un cuadrado, como te lo sentí. Esto diventa bastante más chico y, entonces, ese lanzamiento se reduce. Además, lo que pasa es que el gigante roca, el voluto, se enfría, pero también se expande, se expande, la densidad baja. La densidad baja y el lanzamiento, la start, varía linealmente con la densidad eléctronica. La densidad eléctronica depende bastante bien con la densidad del gas, del triunfo, de la atmósfera, y si está baja, está en la densidad eléctronica. Quello que obtengo es, de consecuencia, que también esto baja. Esto baja, esto baja. Quello que obtengo es que el lanzamiento de la línea me baja, pasando de la ZAMS a RGV. Poi, pasando de la región branch al ZAMS-ZAM branch, lo que sabemos es que la stella se recontrae y se recalienta. Praticamente, ritorna simplemente antes y, de consecuencia, el lanzamiento de la ZAMS a RGV se reduce y después se reforma. Se regresa más o menos a un valor anterior, porque es, de nuevo, una densidad bastante compacta y más alta. Es una temperatura similarmente a, no es exactamente, pero no muy lejos de la temperatura originaria. Era una pregunta prácticamente similar a quella de la 3A, solo que de esta manera diferente, utilizando lo que sabemos del curso que hemos hecho. Después, ¿qué versiones esperan en el valor central de la profundidad óptica de la línea? Acá, apunto, que el lancio equivalente es solo un punto de abundancia de hidrógeno. De acá a acá, en estos varios, el hidrógeno no es que me ha cambiado de abundancia, porque es decir, sí, perdimos masa, pero perdimos masa de manera uniforme. No es que hay, rajab puede cambiar liviamente, pero no me cambia totalmente la mitad de la ciudad. Y, 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 z son casi lo mismo. Se usan un parán de la RGB para ver la mitad de los bytes. De consecuencia, ¿cuál es valor central de la profundidad de la línea? En vez, entre la estrella de ZAMS, entre el giant branch. Quello que me cambia, y como decía, es que la línea, la profundidad óptica, la lancio equivalente, como se quiere, es solo pendiente a la abundancia de hidrógeno. Según que la abundancia de hidrógeno no me cambia el paradocio, que significa que la lancio equivalente es lo mismo. ¿Cuál era la lancio equivalente? L'avevamo visto, la lancio equivalente, la damasca, l'aria dentro della línea. Y, pues, yo la transformo con altura 1, con mi... R0. Supongo que va a ir a 0, pero la área va a caer en el fio integrante. Lo puedo ver como un triangulo, entonces la base es lancio de la línea y la altura es la profundidad del centro. De consecuencia, la base es lancio, que la persona se espera el valor central en la profundidad de la línea, siendo que la lancio equivalente es lo mismo, porque la abundancia de hidrógeno, se está suponiendo que depende solo de la abundancia de hidrógeno. Quello que yo tengo es que da damas a RGB mi ancio disminuye. De consecuencia, la valor central tiene que aumentar, porque se me diminuye la base, tiene que aumentar la altura. ¿Cómo varía el lanzamiento de la línea entre cella de RGB a RGB, post-dragiap? Esto porque son estrellas parecidas, como temperatura, gravedad, son iguales, pero entre el GAP, cosa me causa entre el GAP, porque me lleva muchos elementos más pesados que el hidrógeno. Me metíse también en elio, pero hay todos los varios elementos que pueden agresir, como el carbono, el oxígeno, cuando la shell de elio se apaga, entonces la combustión, el hidrógeno se apaga, entonces llega hasta abajo y lleva estos materiales para arriba. Quiere decir que la estrella no aumenta su metalicidad, nada más vamos a hacer aquí. Lo que yo veo es una estrella con una metalicidad, se puede decir, más alta. Quiere decir que entonces la densidad electrónica, eso libera más electrones, la densidad electrónica me aumenta. Como en varios lados de arranchamiento, es que si tendrá más electrónica libre, entonces tengo un lanzamiento stark más fuerte, y de consecuencia, así que el GAP va a tener un lanzamiento de la línea más grande que el R que es. Era un poco un truco, pero, honestamente, no era que era una cosa tanto diferente a la anterior. Media hora por cada pregunta, porque era esta, dos, tres, cuatro, cinco, media hora por cada una era. Y ahora lo he distribuido todo, menos de una hora. Tendría una otra hora y media para escribir. Entonces, no era sencillo, obviamente, pero bueno, fue el nombre que he pensado para... Habíamos comprendido que era lo que se pide. Se sabía, la pregunta no parecía con la antes, solo he escrito en manera un poco referida, en este caso, en manera un poco más referida al curso de la estructura evolución instalada. Entonces, este punto lo han conocido en el modulo anterior, más o menos todos aquellos que han participado y contestado a la tercera prueba habían tomado una buena nota en el segundo modulo, de consecuencia, esta cosa deberían saberla. De consecuencia, ok, se puede, nada, que... No, no me tenía sentido regalarla a esto, pero, esto, por ejemplo, era casi lo mismo, si hubieran escuchado la corrección para decir esencialmente que escribir la única que había el primer estadístico era hacer un poco de calcio diferente la forma. En este caso no, esto es la temperatura del continuo porque, bueno, se la puede calcular en este caso. El fin es exactamente continuo, es la buena atmosfera, parte de la teoria que uno que uno era bastante banano. Oh, papapapapa, eso era prácticamente similar a lo anterior, de la segunda mitad. No debería demorar mucho, ahí fue colocado, pero, a veces, se pierde más tiempo en usar la tazadora para poner todo y tener los resultados, pero, no es gran problema. Bueno, acá termina el 42B, especial de la vida, el universo y todo lo demás. Espero que, eso lo voy a corregir, espero que sea, prefiero hacer la corrección sin saber que me voy a encontrar. Hasta luego.